Freddy de Jesús Castro Guevara, quien le voy a dar uso de la palabra para que exponga la situación que se vive en el Estado de Guerrero, sobre todo por las violaciones a la democracia y a la justicia. Adelante compañero. Buenas tardes a todos los medios aquí presentes, agradecerles este espacio. Es un gusto saludar a nuestra diputada Rosario Merlín, es un gusto saludar a la consejera del Estado de Guerrero, a la compañera la maestra Gudulia, un gusto saludar a mis vecinos del barrio de San Antonio y al representante del partido del distrito 27 del partido de Morena en este municipio de Tlapa. Su servidor Freddy de Jesús Castro Guevara, candidato electo de este municipio, comentarles a cada uno de ustedes, medios nacionales, que es triste desafortunadamente lo que sucedió el 6 de junio en nuestro municipio. Enfrentamos esta contienda con el partido de enfrente de la coalición PRI-PRD, a pesar de todas las diferencias que hubo de la compra de conciencia por parte de ese partido, hacia las personas, hacia los militantes, hacia la ciudadanía, condicionamientos que se vieron a luz el día de la votación. A pesar de todas esas circunstancias, el municipio, el pueblo de Tlapa decidió, ganó Morena. Ganó Morena al término del cómputo, ganó Morena por 22 votos. Pero sí queremos hacer énfasis también, comentarles que lamentablemente, antes de hacer el cómputo, para terminar la elección, en la colonia San Antonio, desafortunadamente gente armada robó cuatro urnas de esa elección. Militantes, simpatizantes, con toda la zozobra que se vivió, se pudieron resguardar los encartes, las sábanas que quedaron ahí, que son pruebas facientes, pruebas reales, que tienen una validez. Y que el día del cómputo, nuestro representante del distrito 27, las presentó ante la representante del distrito 27, la consejera Blanca Brisa González González, y que ella nunca quiso considerar, nunca los quiso tomar en cuenta. Sin embargo, esas pruebas quedaron ahí, terminó el cómputo y ganamos por 22 votos. De los dos distritos, ante el distrito 27 y 28, solamente quedaba en espera de entrega nuestra constancia de mayoría. Salió un consejero, hay evidencias, hay videos, esperen dos horas, están haciendo las constancias para que se las entreguen, esas dos horas nunca llegaron. Lamentablemente, actuaron de manera parcial hacia un lado, hacia la coalición, desafortunadamente violaron la ley, la ley marca que terminando el cómputo, deben entregar y cerrar y entregar las constancias a los regidores y al candidato ganador. Sin embargo, no lo hicieron, se fueron a contar a otros municipios, se fueron a contar la Diputación Federal, se fueron a contar la gobernatura y después regresaron nuevamente al cómputo de Tlapa, y donde ya salieron con que traían un documento por parte del Estado, donde se venía a hacer un recuento para la elección de Tlapa. Desafortunadamente, fue un fraude, nos dieron la vuelta ahí por 33 votos, pero lamentablemente no quisieron tomar las pruebas contundentes, que son tres sábanas que tenemos ahí como partido. Toda esa parte, nosotros hicimos el proceso legal, nos fuimos a los tribunales en el Estado, lamentamos mucho que en el Estado también tres magistrados, tres magistrados que dieron, nuevamente ratificaron el fraude de este municipio de Tlapa y pisotearon los derechos de los ciudadanos en el Tribunal del Estado. Apelamos a la Sala Regional y también lamentamos que ahí nuevamente no le dieran esa validez a las pruebas que son las sábanas, a los encartes que tienen las firmas de los representantes y aparte tenemos dos actas al carbón también ahí, que tampoco le dieron validez. Y nuevamente ahí ratificaron el fraude. Hoy el trámite de esta impugnación se encuentra ya en la Sala Superior y pedimos con todo el respeto a los magistrados de esa sala, se apeguen a derecho y actúen de manera democrática y respeten el voto ciudadano del municipio de Tlapa, respeten los derechos de los ciudadanos que eligieron que el 6 de junio ganara Morena, ganara el pueblo de Tlapa. Eso estamos aquí presentes nosotros para dar a conocer a la luz pública de cómo está la situación de este municipio de Tlapa. Hay pruebas contundentes, ganó Morena el 6 de junio, ganó el municipio de Tlapa y eso venimos a pedir, a pedir que se respete la voluntad del pueblo de Tlapa, amigas y amigos. Y agradecerle también a nuestro diputado, amigo Pablo, que está presente también, por este apoyo, por este respaldo y decirles también a los compañeros de la fracción de Morena, a nuestros diputados, que hoy necesitamos el apoyo y respaldo para este municipio de Tlapa. Es cuanto y muchas gracias por este espacio. Voy a darle la palabra a mi compañera consejera del Estado, la compañera maestra Gudulia, también va a hacer un comunicado, un pronunciamiento. Muchas gracias. Buenas tardes, medios de comunicación, a la compañera diputada, le agradecemos infinitamente y al compañero Pablo Amílcar. Pues yo en mi calidad de consejera solamente vengo a pedir humildemente al Tribunal Federal que se conduzca bajo derecho. Los pobladores del municipio de Tlapa exigen que su voto cuente. Esto es lo único que pedimos, que la voluntad del municipio de Tlapa cuente, porque si no, los pobladores de allá van a estar muy decepcionados de los tribunales que tienen la facultad de decidir quién fue el que ganó. Y en el municipio de Tlapa ganó Morena. Y por eso solamente estamos aquí, para pedirles a ellos que se conduzcan bajo derechos, bajo principios y valores. Que valoren bien lo que van a hacer, porque el municipio de Tlapa pertenece a Morena. Muchas gracias por escucharnos. Le vamos a dar la palabra a una vecina que viene en representación de los vecinos de la colonia San Antonio, donde se robaron las urnas y se robaron el derecho del voto de cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes medios de comunicación. Muy buenas tardes a los que aquí nos acompañan. Yo vengo representando al municipio de Tlapa y principalmente a la sección 2567 de la colonia San Antonio. Estamos muy disgustados, estamos muy descontentos. ¿Por qué? Porque la mera verdad, el 6 de junio hubo un fallo, un fallo electoral donde se robaron las urnas. Y aquí les venimos a decir que no estamos de acuerdo en ningún momento. Como San Antonio tiene que contar nuestro voto, porque es un derecho que cada ciudadano y ciudadana tiene. Es ahí donde se va a demostrar lo que es la democracia. En pleno siglo XXI seguimos peor que antes. No podemos avalar una injusticia poniendo a un personaje que no es idónea, que es ingobernable, que no lo necesita el municipio de Tlapa. Morena ganó con el compañero Freddy de Jesús Castro Guevara, porque confiamos en él, porque sabemos que el municipio de Tlapa lo va a sacar adelante de todos los atrasos, tanto de salud, que hoy se encuentran en diferentes manifestaciones, porque no les han pagado. Ahí tenemos la muestra de que hay ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vamos por Morena y vamos en apoyo de él. Y venimos a exigir alto al fraude electoral y vamos con Morena. Gracias. Va a pasar el compañero representante de Distrito 27, el compañero licenciado de Israel, a dar una breve remembranza. Buenas tardes, medios de comunicación. Gracias, diputada Merlín, gracias, diputado Pablo Mícar, paisano, guerrero. Bien, básicamente que ya se dijo todo, solamente quiero remarcar que nosotros estamos reclamando, nosotros estamos solicitando a la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación que el robo de urnas no se haga costumbre, es lo que estamos solicitando al Tribunal, a la Sala Superior, ya que se robaron el voto de los electores de la sección 2567, las pruebas ahí están, las pruebas son contundentes, están las sábanas de resultados, los encartes están ahí como prueba en el expediente, no los ha hecho valer el Tribunal del Estado, no los hizo valer la Sala Regional, creemos que la Sala Superior los va a reconocer, porque hay una tesis de jurisprudencia que es la 1.2020, en donde establece que las sábanas de resultados hacen prueba plena, ahí están las tres sábanas de resultados que no tomaron en cuenta desde la autoridad administrativa, el Consejo Distrital 27, están dos actas copias al carbón que recibieron los representantes de los partidos políticos, el Tribunal del Estado y el Tribunal de la Sala Superior no ha tomado en cuenta, entonces le pedimos a la Sala Superior que pondere, que valore esas pruebas, ya que creemos, como lo acaban de decir mis compañeros que me antecedieron, qué mensaje estarían mandando los tribunales a la ciudadanía, o sea la ciudadanía de esa sección 2567 no se ha tomado en cuenta su voto, la ciudadanía de la ciudad de Tlapa quiere creer en las instituciones y de esta manera como se han conducido las anteriores autoridades, han decepcionado a todos los que votaron por Morena y queremos creer en nuestras instituciones, entonces creemos que solamente se apeguen a derecho, que resuelvan conforme a derecho, que tomen en cuenta las pruebas que hay, que están en los expedientes y es lo que pedimos a los magistrados respetuosamente, creemos en ellos, sabemos de su carrera electoral, por eso están ahí y creemos que no nos van a fallar, no nos van a fallar a nosotros, no nos van a fallar al pueblo de Tlapa, a los electores de la sección 2567 y de esa manera vamos a pensar que realmente existe justicia en México. Entonces, muchas gracias por escucharme, gracias a todos. Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal del Distrito 4 de Guerrero. Bueno, compañeros de los medios de comunicación, a los ciudadanos, les queremos decir que esto es una exigencia de justicia electoral, no podemos permitir que se normalice el fraude, que se normalice el robo de la voluntad popular, aquí estamos siendo testigos de cómo se intenta despojar al pueblo de Tlapa, al pueblo de Guerrero, al pueblo de México, de su derecho fundamental del voto. Aquí lo que estamos pidiendo a la opinión pública es que se entere de que hay una situación anormal en Guerrero, en el Tribunal Electoral del Estado, que ha estado validando este tipo de despojos y estamos exigiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que restituya el triunfo de Morena que se dio a pesar de la compra del voto, a pesar de los mecanismos de defraudación que se hacen comúnmente en las elecciones. Tenemos el orgullo de que Morena no compra votos, de que no coacciona el voto, los votos de Morena fueron limpios, fueron libres y por eso estamos en la posición de pedir a la ciudadanía que se entere y de exigir al Tribunal Electoral que restablezca el orden electoral en el Estado de Guerrero. Tlapa es un municipio emblemático de la montaña, la montaña es un bastión de la izquierda desde hace décadas, el primer municipio gobernado por la izquierda está precisamente en la montaña de Guerrero, se le llamó la montaña roja en algún momento, precisamente por la referencia hacia la izquierda que tiene y ahí es donde quieren hacer el fraude principal en este momento. Exigimos a los magistrados del Tribunal Electoral que restituyan los derechos de los guerrerenses en la montaña, en Tlapa específicamente. Se puede hacer, hay antecedentes legales de ello y estamos a la espera en estas horas de que se resuelva el caso de Tlapa y que regrese la calma a las comunidades. No podemos darnos el lujo de estar despertando al tigre que duerme en estos momentos. Necesitamos que haya tranquilidad en el Estado de Guerrero y que se reconozca el triunfo de nuestro candidato Freddy de Jesús y que tengamos un futuro digno en la montaña de Guerrero y que junto con la gobernadora Evelyn Salgado podamos llevar a mejores destinos a nuestro Estado de Guerrero, a la montaña y a Tlapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Medios de comunicación, en representación y a nombre de todos los diputados del Estado de Guerrero, del Movimiento de Regeneración Nacional, hacemos un llamado al TRIFE, a la Sala Superior, que determine conforme a derecho y si así lo hace, el triunfo es del compañero Freddy, del candidato a la presidencia de Morena. Que si en el Estado cometieron ese grave error y delito de la omisión, que también vamos a los ir sobre esos funcionarios que omiten, que omiten dar un resultado que conforme a derecho debieron haberlo dado, haberle dado el gane a presidente municipal al Movimiento de Regeneración Nacional. Y por qué no también decirlo, que se investigue el delito electoral que cometió este partido, que hoy se quiere quedar con nuestro municipio de Tlapa de Comonfort, en nuestro Estado de Guerrero. Que se persiga a los culpables delincuentes electorales que participaron y que aún con todos esos delitos, el compañero Freddy logró el triunfo. El compañero Freddy ganó en la montaña, el compañero Freddy ganó en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Desde aquí le decimos al TRIFE y a la Sala que determinen conforme a derecho. Y que la justicia electoral se haga, México ya cambió. Estamos en un país donde no hay la corrupción, donde no mentir, donde las instituciones tenemos que tenerles confianza y ellos tienen que determinar conforme a derecho. Y si es así, estará próximamente tomando protesta como presidente municipal de Tlapa de Comonfort, el compañero Freddy. ¡Viva Tlapa de Comonfort! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! Gracias. Muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación, gracias a la opinión pública. Buenas tardes. Gracias. ¡Viva, es un comentario! Gracias. ¡Vente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.